Hey, David, Apostólico, desde la cuna de la disciplina, Instituto Tecnológico Policial. Siempre te voy a cuidar, eres mi pueblo, siempre te protequé, en todo tiempo. Siempre te voy a cuidar, eres mi pueblo, siempre te protequé, en todo tiempo. Y te voy a cuidar, eres mi pueblo, siempre te protege, en todo tiempo. Que viva la paz, en los corazones, unidos somos, más que vencedores. Que viva la paz, que vive el amor, nosotros somos, tu policía. Siempre te voy a cuidar, eres mi pueblo, siempre te protege, en todo tiempo. Siempre te voy a cuidar, eres mi pueblo, siempre te protege, en todo tiempo. Que Dios bendiga a la policía, el pueblo en nosotros confía. Señor presidente, nosotros somos el futuro, unidos sacamos un mundo seguro. Con honor y moral, en lo espiritual, nos educamos con molestidad. Y de fe. Y de fe para servirte, y de fe y protegerte. Siempre te voy a cuidar, siempre te voy a cuidar, eres mi pueblo.